La cultura maya brilla en el Reino Unido y de esto nos habla Ana Cristina Olvera, precisamente desde Londres. El evento estelar del Año de México en el Reino Unido se presenta en el World Museum de la ciudad de Liverpool, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 385 piezas nos llevan por un viaje en el tiempo y espacio a través de ocho salas que se organizan en núcleos temáticos que giran en torno a la naturaleza, la vida cotidiana, el hombre frente al universo, las élites gobernantes, las fuerzas sagradas, el hombre frente a los dioses y los ritos funerarios. Es una exposición que permite conocer la cultura maya en su conjunto. Aquí hay obras de todas las épocas mayas y sobre todo el territorio que ocupó los actuales estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y la parte baja de Tabasco. Y Centroamérica. Creo que entre todos vamos a descifrar a qué punto esta gran propuesta de los mayas atrae a un público inglés al que no podemos predeterminar, pero que creemos que será muy amplio. Veo mucho gusto en Liverpool y el World Museum ha resultado ser un amigo colaborador y habrá una reciprocidad. Creo que sin duda cuando la gente venga y se dé cuenta de la riqueza de la cultura maya va a ser una enorme diferencia en términos del entendimiento de México y su historia y solo puede ser una iniciativa enormemente valiosa en términos de la promoción del país y su presentación a un público tan diverso como es posible. Y espero que ayude a asegurar que nuestros países trabajen en una colaboración más cercana. La muestra que representa la más grande e importante exposición que haya albergado la ciudad de Liverpool y que ha recorrido el mundo desde la Ciudad de México pasando por Brasil y París se compone de una colección de piezas seleccionadas de 40 museos y sitios arqueológicos de México incluyendo desde objetos como la reina de Uxmal del periodo clásico que se erige en lo alto de una de las salas del museo hasta dos entierros con sus ofrendas que datan del periodo preclásico encontrados en Balamcu y la isla de Jaina en Campeche curadas por la investigadora emérita del Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México Mercedes de la Garza. También cuenta con un componente tecnológico e interactivo que permite a los visitantes involucrarse con los conceptos de la compleja cosmovisión de la cultura milenaria. En este caso usted puede marcar su fecha de nacimiento y se lo va a dar con una fecha que a usted le interese se lo va a dar con los glifos en la rueda calendárica con el sistema de cuenta larga. La exposición que se abre al público sin costo a partir de hoy y hasta el 18 de octubre esperando atraer a unos 1500 visitantes diarios se completa con un ciclo de conferencias a cargo de ocho arqueólogos de Lina y fue inaugurada oficialmente por la directora general de Lina el embajador de México en el Reino Unido Diego Gómez Pickering el presidente del CONACULTA Rafael Tobari de Teresa y el director de museos de la ciudad de Liverpool David Fleming. Así el puerto de Liverpool y su World Museum se visten de manteles largos para recibir los artefactos más representativos de la cultura maya que van a poner en contacto más íntimo a estos dos países México y el Reino Unido en el contexto de este año dual. Para México al Día desde Londres, Inglaterra, Ana Cristina Olvera.